¿Dónde estábamos? ¿Yuri o Mónica? ¿Yuri? ¡Ah, Yuri! Ah, yo pensé que era Yuri Ricolino. Bueno, vámonos con Yuri. Y hola amigos del Youtube y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva parte de las Doki Doki. Doki Doki, el club de literatura. Continuamos, ¿dónde estábamos? A ver, dice Marco. ¡Oh! Dice Yuri. Así como Cana Dragona. ¡Oh! Sugoi. ¿Qué onda con su cara? Esta sí está bien caras locas. Como que es muy tímida, ¿no? Me da así como un aire de lo que es así Fluttershy, más o menos. Y eso que Fluttershy es una de las best waifus del mundo. ¿Qué? ¿Pensaban que ya se me había olvidado? No, todavía, todavía. Como dijo Severus Snape, ¿no? Todavía Severus. Siempre, siempre Fluttershy. Bueno, sí, ya recordé. Estábamos en lo que le mostramos los poemas aquí a las chicas, ¿no? A las Dokis. Bueno, a ver, ¿qué piensas Yuri? ¿Qué piensas de este poema? Nos pregunta que si es la primera vez que hemos escrito. Yo creo que nos quedó bastante yolo, ¿verdad? De haber escogido palabras al azar así de pum, pum, pum. Mientras tararábamos no fue buena idea. Pero aún así nos fuimos con Natsuki. Esperemos para la próxima. Yo espero no haya próximo poema, ¿verdad? Debe ser solo uno. Bueno, si vuelve a pasar ya lo haremos con más calma, ¿no? Porque ya me dijeron cómo vamos a tener que ganarnos a Natsuki, bebé. Así que, bueno. Cuando toque algo de opciones ya sabremos cómo se hace. Gracias por hasta ahora no spoilearme. Me está gustando mucho la historia. Es un juego bastante kawaii. Muy hermoso, ¿no? Esta historia donde el marco del mundo 2D terminará con una o tal vez con cuatro de estas waifus. No sé, ¿qué tal? Dicen que en Siria los mens se pueden casar con cuatro womens. Bueno, bueno. Yo solo digo. Vámonos todos a Siria, a LB. Con eso de que se viene la tercera guerra mundial. No, no va a pasar nada. No pasa nada. Creo que lo más notable, bla, 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 bla. Bueno, esta tipa habla como en otro idioma. La verdad es como, no sé, como que usa palabras de científica que van más allá de mi entendimiento. Ya saben que yo soy algo así como, como un hombre de las cuevas, ¿no? Ya vieron mi poema. Seguramente quedó algo así como de tú, ser, misimia, yo, yo, Tarzán, ¿no? Algo así debió salir mi poema. Bueno, y Yuri ya lo notó. Por eso es que nos pregunta que si es la primera vez que hemos escrito algo, pues, pues la verdad sí. Su tartamudeo ha desaparecido por completo y suena como una experta. Es que nos está platicando ya de los poemas. Por supuesto, eso no es algo por lo que puedas culparte. Bueno, nos está diciendo que no sabemos escribir. En resumen, si le estoy poniendo atención, no piensen que no. Bueno, nos está diciendo algo de técnicas de escritura y cosas así, cosas que no entiendo, ¿no? Como que pasamos a la acción, como que a ver esos bizcochos. Digo, estamos en el club de literatura. Ya, Marco, no digas más cochinadas. Es que me da risa porque, ay, porque realmente, pues ya saben, este juego es así, ¿no? Pura historia y tenemos waifus. Y es como encerrar a un, no sé, a un náufrago en un, en una habitación con comida. Si me ponen este juego, si me dan el micrófono, así como ahora, pues por supuesto que me la pasaré diciendo tal vez puras burradas, puras cochinadas, pues porque son waifus, ¿no? Pero, bueno, es lo divertido de esta aventura también, ¿no? Así que disculpen si de pronto saco mis instintos más animales y me pongo a decir cosas de ese tipo, pero es normal. Ahora sí que, como dice el papá de Drake y Josh, ¿no? No lo sé, solo soy un hombre. ¿Te importa si leo tu poema? Ahora, ah, vamos a leer su poema. Le quitamos el modo automático que en la ocasión anterior nos lo quitó el de Natsuki, que era demasiado hermoso para leerlo. Sí lo leí, ¿eh? Estaba bastante chistoso. Un poco extraño, no lo entendí mucho. Pero, bueno, así son los poemas, ¿o no? Demonios, no, no alcanzo a ver nada. Bueno, alcanzo a leer fantasma bajo la luna, no, bajo la luz. ¿Qué dice? No veo nada, de verdad, está en tamaño hormiga. Bueno, bueno, está muy bonito, Yuri, la verdad. Güente, pero estaba en una película y no la veías, pero la devolvías. Ah, sí, sí me gustó, ¿no? Estaba re buena, uf, sí. 10 de 10, una obra maestra, Yuri. Te pasaste, la verdad, ¿eh? Te voy a dar un gancito. A ver si se la cree, porque la verdad ni lo pude leer. Es que les digo que se abre en una pantallita tamaño hormiga porque tengo que darle al botón de grabar, entonces si yo lo abro en pantalla gigante, no le puedo dar. Ah, bueno, cosas de grabaciones, ¿no? Pero no importa, ya me dijeron que los poemas no afectan tanto a la trama, ¿no? O sea, no hay nada que me tenga que aprender de ellos para poder avanzar en algún punto. Bueno, eso me dijeron, espero que no, porque pues solo me acuerdo del de Natsuki. Natsuki, el de la Sayori, que decía, ¿quiere desayunar? La Sayori. Estoy realmente contenta de que te guste. Ah, miren, si se la creyó. Qué jugada, ¿eh? Excelente jugada, marco del mundo 2D. ¿Te gustan los fantasmas, Yuri? Los fantasmas. Fantasmas, no, no me digan ahorita que estamos grabando de noche. Fantasmas, nos va a aparecer la... la lista de súper embrujada. Dice que no le gustan los fantasmas, algo más o menos de eso seguramente que iba el poema para preguntarlo, ¿no? Supongo que solo lo miraste, dice. Ah, nos está diciendo que no lo entendimos. Rayos, ya nos atrapó. No importa, como sea, no eres Natsuki, así que no importa. Como decía el nene consentido, ¿no? No eres mamá. Ah, no eres Natsuki. Entonces no importa. No pasa nada. Pero bueno, si le quieres dar, pues le damos, ¿no? O se lo damos al perro. Permaneciendo en su último lugar de confort, incapaz de dejar atrás al pasado. Y pronto quedará sin nada. No, esta woman... está de plano que sí está en su avión, nada más. Ah, bueno. Pobre marco del mundo 2D. Y yo también. La estoy pasando bastante. Es difícil con esta. Vamos a pasar con Mónica mejor. Eso es impresionante. No es nada, realmente. Bueno, me hace feliz que pienses eso. Solo recuerda que no pasará mucho tiempo antes de que te des cuenta de estas cosas también. Sí, tal vez tienes razón. Creo que tendré que seguir intentándolo. Bueno, esta sí creo que sí nos dijo como que no nos salió el poema. No importa. A Natsuki y a Sayori les gustó. Bueno, vamos con Mónica. Ahora le enseñaré mi poema a... Ah, solamente queda Mónica. ¡Wow! ¿A quién elegiremos? Bueno, pues vamos con Mónica. Pues es que no hay nadie, realmente. Hola, Marco. Esta como que ya nos conoce pasando un buen rato. Pues, no me quejo. Bien, me alegro oírlo. Por cierto, ya que eres nuevo y todo... Uf, van a regalar otro gancito, ¿acaso? Si alguna vez tienes alguna sugerencia para el club, como nuevas actividades o cosas que podamos hacer, mejor. Ay, no, pues yo sí tendría muchas ideas como para un club, ¿no? Como que ponernos a dibujar, como les contaba en partes anteriores, ¿no? Nuestros cocums ahí en los cuadernos de literatura, en los libros, ¿no? Ay, no, más que nada, ya que soy un club de literatura, yo... Algo que hacía mucho en la escuela es que a mis libros les dibujaba bigotes a los monos. A los que no tenían bigote les ponía bigote. Si tenían bigote les ponía un parche en el ojo, les ponía unas cocidas, unas cicatrices, así... Bien locas, pero... Una vez me atraparon haciendo eso y una maestra así me regañó. Me dijo que... ¿Que por qué le pinto al Benito Juárez un ojo robot? ¿Que por qué le pinto así unos cuadros como el Goku, me dijo? Bueno, estaba muy aburrido, pero bueno... Pero sí recuerdo que me metí en problemas por hacer eso. Bueno, a veces, a veces te atrapan, pero es muy divertido. Cuidado porque pueden explotar de risa, ¿eh? Si lo van a hacer en la escuela, cuidado. Por ejemplo, una vez le pinté un tercer ojo al Beni... No, al de... El que sale en el billete de 50. Le pinté un tercer ojo así como el Tenshinhan. Y se veía tan gracioso que... Me reí tanto. Que creo que fue la única vez que casi me sacan del salón, casi. Ah, bueno, pero... Sí, ¿qué nos dices, Mónica? Me hace pensar en algo que escribiría Natsuki. Ah, de nuestro poema. Dice que nuestro poema le gustó. Que le hace pensar... Que algo así hubiera escrito Natsuki. Yo creo que estaba muy kawaii, ¿no? Porque dicen que Natsuki escribe cosas muy kawaiis. Ah, jajajaja. Si tú lo dices. Sí. Por casualidad, ¿has leído algo de... Searle Silverstein? Eh... No, yo sí, de plano, no tengo idea de qué es. No, no tengo idea. Lo único que he leído, y que sí me sé, son autores. Autores de Doujins. De Doujins H, claro. Eso sí. Esos autores sí me los sé. Sus poemas pueden ser graciosos, entrañables e incluso tristes. A veces tienen solo unas pocas líneas de longitud. Ay, bueno. Pues ahora sí está... Como que... No sé. Como que le faltan más cosas a la parte, ¿no? Pero... Si el título dice eso, ¿no? Club de literatura, ¿qué podíamos esperar? Yo creo que tendrá sus escenas, así como la que tuvimos de Natsuki. Con los mangas en la parte anterior. Pero parece que ahorita sí estamos centrados más en la literatura. Yo espero que cambie esto un poco, ¿no? Porque de plano, aquí ya saben que no lo entiendo. Va, tal vez ella no es una experta. Pero probablemente no encontrarás mucho relleno en sus poemas. Relleno, ¿eh? Ojito con esa palabra. Mónica dice que no encontraremos mucho relleno en los poemas de Natsuki. Relleno, ¿eh? Esa indirecta la entendí. No, no te burles de las lolis, Mónica. Mira que las lolis son muy lindas. Podría tomar un tiempo antes de que me sienta cómodo haciendo esto. En lo de escribir poemas, ¿no? Está bien. Vamos a leer el de este. Me encantaría verte probar cosas nuevas. Esa es la mejor manera de encontrar el tipo de estilo que más te convenga. Ay, sigo hablando de poemas. Traigan las waifus. Traigan, no sé, una escena neta. Torare o algo así, ¿no? Bueno, nos sigue explicando sobre más literatura. Al menos está... Está bonita. De las cuatro es la que menos me gusta, pero... Pero pues está bonita la Mónica, ¿no? Sí, sí, sería waifu. Si no existieran las otras tres, creo que sería waifu. Bueno, más o menos. Recias incómodas, ¿de qué están hablando? De todos modos, ¿quieres leer mi poema ahora? Ah, va. Sí, sí, sí. Les quitamos el automático otra vez. Parece bastante segura para alguien que dice no ser muy buena. Bueno, eso es porque son... Que tiene que sonar confiada. Ah, pues sí, es la líder. La líder de las doki doki, ¿no? Es como el ranger rojo. Ah, está muy largo. A ver, ¿qué dice? Ay. Ay, en la... ¿Hoyo en la pared? ¿Hoyo en la pared? Es que me ponen cada cosa que ya no sé si yo estoy tan corrompido, pero... Una vez vi un H y seguramente lo han visto, donde hay un hoyo en la pared. Y... Y bueno, el resto es historia, ¿verdad? 10-10. Se llama... Imoto Beach. Algo así, busquenlo, busquenlo, busquenlo. Váyanse al gran ID. Lo van a encontrar. Hoyo en la pared. Mónica, ¿qué demonios estabas viendo ayer? Dijimos, escribir poemas. No pasar names. Aunque, bueno, si vas a pasar names, pues bueno, va. Yo no me voy a quejar. Es más, te apoyo. Te apoyo y lo hacemos una actividad del club. Ajaja, está bien. Si ese es el tipo de estilo, se ha vuelto muy popular hoy en día. Ah, pues sí, he visto muchos de ese tipo. Más que nada en los... En los dojins es donde... Creo que hasta es un género eso del hoyo. Bueno, ya cambiamos de tema. Cambiamos de tema, Marco. Porque, ¿qué van a decir los pequeñuelos, verdad? No, ustedes ya saben. Así son las cosas aquí, ¿no? Ay, así es Marco el demente. Bueno, no estoy segura de si sé cómo decirlo. Creo que se podría decir que tuve una especie de epifanía recientemente. Epifanía, ¿qué es eso? Ha estado influyendo un poco en mis poemas. Como una epifanía, dice Marco del Mundo 2D. No, pues yo tampoco sé qué es. Sí, algo así. Me suena como, no sé, como una locura, ¿no? Como que ha de estar comiendo gancitos de más o dos vasos de chocomil que está Mónica. Tal vez después de que todos sean mejores amigos, el uno con el otro. Bueno, de todos modos, aquí está el consejo del día sobre la escritura de Mónica. ¿Más consejos? A veces cuando estés escribiendo un poema o una historia, tu cerebro se obsesiona de... Voy a estar como el Patricio. Patricio cuando se queda dormido, que va a tocar el búho esponja, ¿no? Y le dice, sí, te voy a escuchar. Pues vamos a escuchar a la Mónica y... A los dos minutos... No, al segundo ya estoy así roncando, ¿no? Babeándome todo. Bueno, gracias Mónica, excelente consejo. No creo volver a escribir un poema en mi vida, pero bueno, me servirá. Así que solo mueve tu mano y ve con la corriente. Ya, no diré nada, no diré nada, lo prometo. Gracias por escuchar. Ah, ya se acabó. Uf, men, tremendo pack, dice ahí Marco. Creo que esas son todas. Miro alrededor. Creo que esas son todas, dice. Quiere más este marco del mundo 2D. Es como yo. Es como si todas me juzgaran por mis mediocres habilidades de escritura. No, pero si les gustó a todas menos a Yuri. Incluso si tratan de ser amables, no hay forma de que mis poemas puedan hacer frente a los suyos. Bueno, eso sí, no creo que superamos a los de estas chicas. Pues ellas sí les saben. Esto es un club de literatura después de todo. Suspiro. Supongo que esto es en lo que me terminé metiendo. Al otro lado de la sala, Sayori y Mónica están charlando alegremente. Sayori x Mónica, best ship. Mis ojos aterrizan en Yuri y Natsuki. Este ship está más bueno. Con cautela intercambian hojas de papel compartiendo sus respectivos poemas. Mírenlas, se ven tan kawaii juntas. Ahora, no kiss. Ahora yo voy a hacer el labor de un padre. Por el honor que me concede el mundo del multigualfismo, yo las shipeo. Yuri x Natsuki. A ver qué va a pasar. Oh, no es nada. Natsuki devuelve el poema al escritorio con una mano. Ellas estaban compartiendo su poema, así como nosotros con ellas. Creo que se podría decir que es elegante, dice Natsuki. Ah, gracias. El tuyo es lindo. Cuidado, no le digas eso. Lindo. Uy, ya sabía. Se va a prender. Perdiste completamente el simbolismo o algo así. La Natsuki. Claramente se trata de la sensación de rendirse. Esta Natsuki sí se le prende. Bueno, si notaron, bueno, si pusieron atención, se compartieron el poema y como que a Natsuki no le gustó el de Yuri. Bueno, obviamente a Yuri, pues, como es, no es grosera, ¿no? Como Natsuki. No es un dere. Bueno, pues, ella sí le dijo, ah, está bonito. Pero esta sí le dijo, no, pues el tuyo no me gustó. ¿Qué quiere decir? Tienes que esforzar para encontrar algo amable que decir. Gracias, pero eso no salió nada amable. Bueno, tengo un par de sugerencias. Ya lo vi. Si estuviera buscando sugerencias, le hubiera preguntado a alguien que sí le guste mi poema. Natsuki, ¿por qué? ¿Por qué eres tan enojona? Pensé que solamente conmigo. Bueno, a ver qué pasa en esta situación. Espero que no terminen agarrándose de los pelos como las señoras del metro. A Sayori le gustó y a Marco también. Así que, basados en eso, me encantaría darte algunas sugerencias. Primero que nada, dice Natsuki. Disculpame, aprecio tu oferta, pero he gastado mucho tiempo estableciendo mi estilo de escritura. ¡Oh no, Yuri! Yuri, ¿quieres hacer enojar a Natsuki? ¿Acaso quieres explotar? Le está diciendo que no, que prácticamente le dice que no le interesa, ¿no? Las clases que le iba a dar Natsuki. Natsuki, bebé. No, ya, ya se enojó. Y a Marco también le gustó mi poema, ¿sabes? ¡No, no me metan en esto! Incluso me dijo que lo impresionó. ¡Oh Dios! De repente Natsuki se para. Oh, me va a dar con un bate en la cabeza, seguro. Así como el Negan de The Walking Dead. No me di cuenta de que estaba tan interesada en tratar de impresionar a nuestro nuevo miembro. Y eso no es lo que... Oh, ¿qué pasó? Tú, tú estás... Yuri también se para. Ya se van a agarrar, ahora sí. Ahora sí, no keys. Y tal vez esté celosa de que Marco aprecie mis consejos. ¿Cómo sabes que prefiere mis consejos más? Yo prefiero a Natsuki. No le hagas como que... Algo me huele a que ya se están empezando a pelear, ¿no? Parece, parece. Digo, ya se levantaron de sus asientos. A ver. Oh, por Dios. Esto se prendió. Se prendió demasiado. Miren la cara de Natsuki. ¡Ah! Llegó Sayori. No. Bueno, mientras no sea Mónica. ¿Está todo bien? ¿Sabes qué? Yo no fui a la que sus pechos de pronto le crecieron cuando Marco empezó a aparecer. ¡Uh! ¡Uy, no! Ya, esto se puso serio. Natsuki le dice a Yuri que usó relleno. ¡Natsuki! Le dice no. Y ya se está tapando. ¡No le hagas! ¿Qué pedes? ¿Qué pasó? Nada más volteé tantito y ya están lloviendo de este lado. Se están peleando estas dos. No me gusta pelear, chicas. Háganle casas a Yuri. ¿Por qué se están peleando en primera? Ni siquiera puse atención. Bueno, ya se me olvidó mi corta memoria. A corto plazo ya se me olvidó, pero sé que se están peleando por mí, ¿verdad? Así que no preguntes. Solo gózalo. Ella empezó. ¿Quién empezó? ¿Natsuki? ¿O Yuri? Yo fui con Natsuki. No importa si ella no tiene la razón, pero yo quiero a Natsuki. Si ella pudiera superar y aprender a apreciar la escritura, entonces esto no hubiera pasado. ¿De qué sirven sus poemas intrincados sin ningún motivo? Ah, ya. Se estaban peleando por sus poemas, sí. Que no le gustó a una, ¿no? No le gustó a Yuri. Fue Yuri. Ah, no. Fue Natsuki. Diablos. Natsuki no tiene razón. Pero vamos a darle la razón a Natsuki. Espera. Hay una razón por la que tenemos tantas palabras profundas y expresivas en nuestro idioma. No, pobre Yuri. Ya me rompí el Kokoro verla así, mírenla. No, pobrecita. Es que, es que miren, Natsuki está tan chiquita y todo, pero como que impone más que Yuri, ¿no? O sea, Yuri yo creo que ha de ser de tercero y Natsuki es de primero. Pero miren cómo se le pone. Esa es una waifu. Waifu que se respeta, ¿no? ¿Lo entiendes, verdad, Marco? Ya me metieron a mí en esto. ¿Cómo salimos de esto? Y bien. Cómo fui arrastrado a esto en primer lugar. No es como si supiera algo sobre escribir. Realmente no sé nada. Pero ¿con quién está este de acuerdo? Probablemente piense mejor de mí. Natsuki. Yuri. Oh. ¿Qué con esa opción? Ayúdame, Sayori. Como dice el de las torres gemelas, ¿no? Diosito. Ayúdame. Yo le voy a Natsuki. Sé que Natsuki no tiene la razón. Pero vamos a darle la razón a Natsuki. ¿Por qué? Porque. Es una waifu. Una tremenda waifu. Pero Natsuki tiene un punto. No. ¿Por qué poner la cara de regañada a Yuri? No. ¿Por qué? Revolvo mis pensamientos. Creo que transmitir sentimientos con pocas palabras le hubiera dado ayuda a MesaYori, ¿verdad? Así ninguno se hubiera puesto triste. Y miren ahora. Van a decir que estoy maltratando a una waifu por lo que le dice a Yuri, ¿verdad? Miren esa carita de perro. Así. Como carita triste. Y el poema de Natsuki lo hizo muy bien. Miren. Ah. Sí. Dice Natsuki. Saca su colmillo y... Uf. Ven. Ajá. Soy la mejor. Ah, eh. Pero también es presumida. Eso no es. Natsuki. Creo que es suficiente. Bueno. Parece que las vamos a poder calmar a las dos. Uh. Yo. No, Natsuki. Perdón. No es cierto. Di lo que quieras. Pero ella fue grosera conmigo. Dice Natsuki. ¿Cuál de las dos? No sé a cuál irle. Miren. Yuri con su cara así. Con Natsuki. Natsuki sad. Ay, Dios. Le hubiera dado ayuda a Masayori. Sin duda que sí. Bueno. Ni modo. Las dos waifus están como tristes. A ver si Marco del mundo 2D lo arregla. Esta sobra de él. Yo no fui. Incluso pequeñas críticas pueden llevar a algo bastante acalorado. Pues sí. Esto comenzó por eso, ¿no? Miro sobre mi hombro. Y Sayori está asintiendo vigorosamente. Así que... No necesitan sentirse... Sentirte amenazada. Eres una buena escritora, Natsuki. Ah. Ah, bien. Ya lo arreglamos. Ya. Nos va a invitar a leer su mango otra vez. Gracias por notarlo. Ella finalmente murmura eso. Apenas audible. Ah, ya. Hasta yo me había sorprendido. Dije. Ah, mira. Natsuki nos dijo gracias. No le hagas... No. Lo dijo en voz bajita. Muy bajita, dice. No. Yuri con esa cara. No puedo evitar sentirme mal por ella. Estoy seguro de que Natsuki no quiso decir todo lo que dijo. Entonces no necesita sentirte amenazada tampoco. Ah, ahora sí que... ¿Qué tal si lo arreglamos con unos gansitos, eh? Como dice el chuerk. Ey. No es como que tengas que disculparte por mi marco. Shesh. ¿Qué es eso? Natsuki toma aliento. ¿Se va a disculpar Natsuki? Ah, esto va a ser histórico. A ver. Lo que dije... Eh... Natsuki mira alrededor de la habitación. Podrías dejar de mirarme. No le hagas. Sabía que no... Bueno. Suponía que no podía hacerlo. Es un dere, ¿no? Es muy orgullosa. Hum. Dice. Como sea. Lo de tus pechos no lo dije en serio, ¿de acuerdo? Qué forma de disculparse, eh. Y lo del poema Yolo ya. No pasó, ¿no? Natsuki mira hacia otro lado, evitando contacto visual con cualquier persona. Sí. Eres naturalmente hermosa, Yuri. Naturalmente hermosa. Bueno, o sea, se refiere a... Ven que Natsuki le dijo que... Bueno, insinuó que se ponía rellenos, ¿no? Bueno. Sí. Y ya Sayori le dice... Eres naturalmente hermosa. Pues sí. Le doy unas palmaditas a Sayori en el hombro. Lo hiciste bien, Sayori. Gracias por llegar. Ya se estaban a punto de matar estas dos. Bueno. Ahora que hemos pasado eso... Todos ya leyeron los poemas, ¿verdad? Sí, ya los leímos. Yo nada más les di una ojeada ya. Una ojeada así de pum. De fotografía, ¿no? De un segundo. Especialmente para ti, Marco. Y para ser honesta... Es un buen cambio de ritmo de la... Holgazanería a la que estamos acostumbrados. Ajajajaja. Ah, entonces mi unión al club fue responsable de arruinar la atmósfera. No, no, no del todo, dice. Es que antes eran nada más las waifus, ¿no? Me pregunto si... Antes de que yo me hubiera unido... ¿Cuánto tiempo iba a haber hecho este club? Según iban abriendo, ¿no? Creo. Así que tal vez puedas aprovechar la oportunidad de buscar un libro o escribir algo. No, yo ya me quiero ir a mi casa. Después de todo, pareces el club. Bueno, eso sí. No estoy de acuerdo, Mónica. Oh no, ¿ahora se van a agarrar estos dos? Yo le voy a Sayori. ¿Eh? ¿Sobre qué? Eso no es lo más importante del club de literatura. La cosa más importante son los gancitos, ¿verdad? Ah, es divertirse. Ja, 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 claro. Ah, pues yo sí me la estoy pasando muy bien, ¿eh? A pesar de que no entiendo nada de la literatura. Sí que me estoy divirtiendo bastante grabando esto. Ejejejeje. Al final, Mónica tiene razón. Estar en el club de literatura probablemente significa que no puedo pasar todo mi tiempo sin hacer nada. De todos modos... Supongo que ha valido la pena hasta el momento. Pues la verdad sí. Sí ha valido, ¿no? Todo lo que se ha hecho ya en el marco del mundo 2D. De hacer su poema. Compartir un poema. Mira que eso ya es demasiado, ¿no? ¿Cómo se sintieron compartiendo sus poemas? No, ya vámonos a la casa. Fue muy divertido. Bueno, yo diría que valió la pena. Sí, Yuri. Estuvo bien. Bueno, en su mayoría. Ja, ja, es Anatsuki. Marco, ¿qué hay de ti? Ah, pues sí me gustó, pero como que ya nos vamos, ¿no? Ay, sí. Yo digo, ya duró mucho el día de la escuela. ¿Cuántos días serán en estos juegos? Bueno, por lo que yo sé, lo que he jugado los erogues. Que son muy parecidos. Se dividen por días o pasa el tiempo, ¿no? No creo que todo el juego sea en este día. A ver qué pasa. No, vamos a hacer más poemas. Me quedé pensando. Aprendí un poco más sobre el tipo de poemas que cada una les gusta. Con un poco de suerte, eso significa que al menos puedo hacer un mejor trabajo impresionando a quien quiero impresionar. Ah, bueno, toda la razón, Marco del Mundo 2D. Como me han dicho, hay que escoger algunas palabras en especial para ir por Anatsuki, ¿verdad? Bueno, al próximo, si es que queda otro, lo vamos a hacer así, ¿va? Ya nos vamos a la casa, sí, nos vamos con Sayori. Uf, premio doble. Realmente ha pasado un tiempo desde que Sayori y yo pasamos tanto tiempo juntos. No, Marco, no. Bueno, puedes estar con las dos, pero... Ah, Yolo, estar con las dos. Anatsuki y Sayori, ¿va? Sayori, acerca de lo que sucedió antes... Eh, ¿a qué te refieres? ¿Qué cosa? Ah, ya, ah, ya saben. Entre Yuri y Natsuki. Que casi se agarran. Pasa seguido. Yo las shippee. No sé ustedes, pero yo las shippee. No, 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 no. Es realmente la primera vez que las veo pelear así. Prometo que ambas son personas maravillosas. Tú no las odias, ¿verdad? ¿Ahora qué? No, ¿cómo las voy a odiar? Dice, no, no, las odio. Esta Sayori es muy extremista, ¿no? Piensa que ya las había odiado. No, pero pues... A mí también me daba curiosidad, ¿no? ¿Por qué se pelearon? ¿Habrá sido por mí? Marco, del mundo dos días es muy suertudo. Es bueno que pueda pasar tiempo contigo en el club. Pero creo que verte llevándote bien con todas... Es lo que me hace más feliz. Qué kawaii es la Sayori, la verdad, mirenla. Y creo que a todas realmente les gustas también. Esas palabras me gustan. ¿A todas? Bueno, va. Yo sí me lanzo. Vamos a dejar esta parte hasta aquí. En la descripción les dejo mi página de Facebook y mi Twitter por si quieren estar más en contacto conmigo. Y nos vemos la próxima semana en más Doki Doki de esta aventura que se va poniendo cada vez más interesante. A ver con quién quedamos. Esperemos con Azuki. Ya sabes, suscríbete si te gustó. Yo soy Marco Yabusa y... ¡Nos vemos!